Hoy es un día para mí muy feliz, muy contento, claro. He tenido, como tú dices, muchos éxitos aquí en Real Madrid. Bueno, ya he tenido 12 títulos el último año. Pero estoy, bueno, estoy seguro que vamos a hacer muchos éxitos en los campeones de cuatro años que vienen y, bueno, claro, hoy es un día muy especial para mí.